¿Por qué será que tú cantar, ay, tu ritmo de copiar? ¿Por qué será que tú cantar, a lo lejos, se escucha? ¿Por qué será que tú cantar, ay, tu ritmo de copiar? Leónico, leónico, leónico A lo lejos de una bomba 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 Vamos a cantar Nuestra orquesta acompañan a cantar Es la buena cumbia Pa' que todos se pongan a bailar Hoy tengo ganas de cantar Y de bailar una buena cumbia Así como hacer una guitarra Así como hacer una guitarra Hoy tengo ganas de cantar Y de bailar una buena cumbia Y así como hacer una linda volada Y así como hacer una linda volada Por ti será que tú cantas Un ritmo de cumbia Por ti será que tú cantas A lo lejos de una bomba A lo lejos de una bomba Y así como hacer 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 una bomba Esta orquesta acompaña a mi cantar Esta vaina mumbia Pa' que todos se pongan a brindar Hoy tengo ganas de cantar Y de bailar una buena comida Así conoce una linda burlada Así conoce una linda burlada Hoy tengo ganas de cantar Y de bailar una buena comida Así conoce una linda burlada Así conoce una linda burlada Hoy tengo ganas de cantar